Santa Rita Sos modelo por tu lucha y tu misión Santa Rita Nuestra vida Se hace canto para llegar hasta Dios Santa Rita Nos inspiras Sos modelo por tu lucha y tu misión Santa Rita Nuestra vida Se hace canto para llegar hasta Dios Santa Rita Nos inspiras Sos modelo por tu lucha y tu misión Santa Rita Nuestra vida Se hace canto para llegar hasta Dios Hemos llegado con las cámaras de Dios hasta aquí a vivir en esta comunidad que está en la calle Alfonso 13 y 14 Estamos hablando acá del límite entre Rawson y Posito Estamos compartiendo en la comunidad de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Posito En esta capilla en honor a Santa Rita de Casia Una capilla que van a ir adentrándose al templo que está en construcción Pero que ya la comunidad va viviendo la vida sacramental Así de la mano de la fe, de la mano de la iglesia ¿Cómo están familia? Su nombre De Gardo, Busto Con la mamá que se llama Andreina Peña ¿Y el bebé? León León Hoy recibió León el sacramento del bautismo, ¿es así? Sí, muy lindo, muy lindo todo La verdad que fue muy emotivo para todos Contame, ¿cómo decidieron este bautismo? Nosotros vivimos por acá y nos quedaba más a mano también bautizarlo acá Un año y nueve meses, lo vimos como andaba previo a recibir el sacramento Inquieto por toda la capilla Luego recibió el sacramento este hermoso gordito Y lo invadió una paz enorme Estaba muy contento y feliz Se limpiaba con su manito el agüita que caía por su cabecita Realmente lo hemos vivido con mucha emoción, amigos Desde acá, desde esta capilla Hemos vivido con la familia de este lugar, el sacramento ¿Qué esperas para tu hijo? Y que el principio es esto La verdad que después sería lo mejor que sea feliz Eso es lo más importante de todo Y bueno, que siga adelante con sus actitudes Nosotros primero aconsejarlo Como él, porque él todavía no tiene su edad Pero aconsejarlo para que sea todo esto para bien Como mamá, ¿cómo viviste este sacramento que tu hijo recibe el bautismo? Muy lindo, también muy emotivo Es algo que veníamos planeando y bueno, hoy lo pudimos hacer ¿Por qué es importante bautizarlo? Yo creo que lo importante es el acercamiento a Dios Primero, primero el acercamiento a Dios y conocer que Desde ahí empieza todo Para el día de mañana, él hacer lo mismo con su familia ¿Tu hijo en manos de Dios es como muy importante? Es lo más seguro que puede haber Señor, tu mismo hijo al ser bautizado en las aguas del río Jordán Fue ungido por el Espíritu Santo Al estar suspendido en la cruz Quiso brotar de su costado sangre y agua Signo de los sacramentos de la iglesia Y después de resucitar Mandó a sus discípulos por el mundo Diciéndoles Vayan, hagan discípulos míos a todos los hombres Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles a cumplir todo lo que yo he mandado Mira a tu iglesia aquí reunida Ábrele la fuente del bautismo Esta agua reciba por el Espíritu Santo La gracia de tu Hijo único Para que así el hombre creado a tu imagen Por medio del sacramento del bautismo Sea purificado de todos sus pecados Y renazca la vida nueva de hijos de Dios Por el agua y el Espíritu Santo Pedimos que por la gracia de tu Hijo Desciendas sobre esta fuente El Espíritu Para que sepultados con Cristo en su muerte Resucitemos con Él a la vida eterna Por Cristo nuestro Señor Amén Seguimos compartiendo desde la capilla En honor a Santa Rita de Casia Estamos en el límite entre Pocito y Raúlson ¿Verdad hemos llegado hasta acá? Estamos al interperie porque la capillita todavía no tiene techo Esta comunidad está trabajando arduamente Para conseguir esto tan importante para ellos Donde vivir la fe Donde vivir los sacramentos Hoy día de bautismo ¿Cómo estás mamá? ¿Cómo es tu nombre? Gabriela Y me siento bien De haberle podido dar el bautismo a mi hija ¿Cuántos añitos tiene tu hija? Tres años y nueve meses ¿Recibirlo a esta edad? ¿Qué pasó? ¿No pudiste antes? No, no pude antes Y bueno, se dio hoy Y hoy fue Decidiste, dijiste esta vez la bautizamos Sí, sí, esta vez la bauticé Y bueno, se dio ¿Qué es lo importante del bautismo? Entregárselo a Dios Que pueda tener su bendición Y todo lo bueno ¿Cómo es la vida de la capilla? ¿Vos venís a misa? No, no, hace mucho que no voy a misa ¿Hoy le encontraste ese valor a la misa nuevamente? Sí, hoy sí Sí Y bueno Es que por ahí las cosas son complicadas Y no tengan los tiempos Y bueno Pero voy a tratar de hacerme un tiempo Y empezar a venir a misa de nuevo Seguimos compartiendo desde esta comunidad Santa Rita de Casia Estamos en calle Alfonso 3 y calle 14 En esto que es límite entre Rauson y Pocito Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Estamos con el párroco El padre Leopoldo Loncaric Ya nos tomó la noche Pero empezamos a vivir con la comunidad desde la tarde Una comunidad que vivió con mucha emoción Sacramento del bautismo ¿Cómo está padre? Hola Muy bien Recién compartíamos con la comunidad Lo que fue el sacramento del bautismo Hablamos con los papás, con las familias Tomaban la importancia de recibir el sacramento Y muchos de ellos sentían el impulso de pensar En la Eucaristía el domingo también Bueno, no sé Ahora, después de vivir esto Me parece que voy a tener en cuenta la misa Que voy a acercarme Se llevaron por ahí esa inquietud El vivir en familia La fe siempre va sembrando, ¿verdad? Sí, ciertamente Y de hecho La vivencia consciente del bautismo Es el principio de todo El misterio de la fe De la vida eclesial No olvidemos lo que recordaba brevemente De cinco efectos del bautismo Que habría que recordárselo a todo el mundo Porque bautizados son la mayoría Pero si no se le explica el qué El para qué El mismo hecho de borrar el pecado Y combatir y luchar contra el pecado Es la primera finalidad Y ventaja del bautizado Es un soldado que lucha Y con Dios por aliado Y esa lucha no termina La renuncia al demonio Que se proclama tímidamente En la celebración Sino todos los días Para eso hacemos el compromiso De defender nuestra familia del maligno Renuncian a Satanás Esto es al pecado Como negación de Dios Al mal como signo del pecado en el mundo Al error como negación de la verdad A la violencia como contrario a la caridad Al egoísmo como falta de amor Sí, se renuncia Renuncian a sus obras Que son la envidia y el odio La pereza y la indiferencia La cobardía y las omisiones El materialismo y la sensualidad La injusticia y el favoritismo El negociado y el soborno Sí, se renuncia Renuncian a los criterios Y comportamientos materialistas del mundo Que consideran el dinero Como la aspiración suprema de la vida El placer ante todos Y el propio interés por encima del bien común Sí, se renuncia El ser hijo de Dios Es el mayor título Que cualquier persona puede tener Inclusive Hoy que muchos se lamentan De sus pocas oportunidades Económicas, culturales, lo que sea No tengo título No tengo plata Pero soy hijo de Dios Tendría que decir Y basta El ser ungido del espíritu Hoy hemos meditado el evangelio De la inhabitación De la trinidad en el alma Que acontece en el bautismo Y la pertenencia a la iglesia Ser iglesia Todo eso Nada más que para Prepararnos a entrar al cielo Y falta un montón de cosas a decir Porque incluso El sentido de familia Se nutre ahí El sentido de patria Que como estos días Pasan casi sin pena ni gloria En la Argentina Y estamos en la semana de la patria Y se hace La patria eternal Para entrar en la patria celestial Se vive en la iglesia Para entrar en la jerusalén celestial Como hoy se ha contemplado Con el apocalipsis Es decir El bautismo es todo Se ha descuidado mucho Se ha olvidado La gente tiene una intuición Por eso pretende Bautizar a sus hijos Le ha quedado algo De las siestas que se hacían En todo el bautismo Pero Hay que enseñar mucho todavía De hecho Toda catequesis De la iglesia Es post bautismal Es mistagógica Es enseñar Qué es O qué fue el bautismo Que recibimos Y luego La comunión Este año Nosotros en la parroquia Hemos dado esa impronta Al año pastoral La mirada Al hijo Jesús La mirada A la eucaristía Su cuerpo Sagrado Y una mirada De esperanza Al cielo Son los tres Centros De la pastoral De este año Porque hicimos Un Con un plan De tres años El año pasado Fue el padre La fe Y el bautismo Hoy es el hijo La esperanza Y la eucaristía Y Esperamos Estamos programando Hacer algo En este próximo Corpus Christi Para La gente Ame a Jesús Lo descubran Lo sienta cercano Lo adore Estamos teniendo Un poco más De adoración Eucarística En la parroquia Los jueves Todo el día Pero en lugares Como estos Donde estamos Estamos en los comienzos Haciendo Las paredes El techo Que nos falta Y yo Desearía Que hubiera Sagrario Pero Les digo Para que ver Sagrario Si no hay quien Lo Visite Lo reconozca Es un camino Un camino largo Pero Posible En eso estamos Empeñados Y Y confiamos Más que En nuestras Pocas fuerzas En La gracia En el Poder De la palabra En La intercesión Santa Rita Que si la llaman Abogada de los imposibles No le debe ser tan difícil Seguimos compartiendo Desde la comunidad Santa Rita Estamos en calle Alfonso 13 Y calle 14 Estamos con Dios Está aquí en el límite Entre Rauson y Pocito Esto pertenece A la parroquia Sagrado Corazón de Jesús El padre Leopoldo Loncaric Es el párroco Una comunidad Que está Fervorosamente Siguiendo a la santa Y también Con esas ganas De terminar el templo ¿Cómo estás? Tu nombre Bien Jorge Barbosa Soy Miembro de acá Y bueno Estamos luchando Para hacerle Lo que le falta El techo Y Y algunas cosas más Pero bueno Ahí estamos Como se puede Y Si alguien nos quiere ayudar Bueno Bienvenido sea Todo sea Por la fe Que la tenemos acá Y para que quede Ya para el futuro Los nietos Los hijos Y para que bauticen A muchos chicos más Que acá Hace falta Bastante Qué lindo lo que dijiste Y para que bauticen Muchos chicos más Porque hoy se vivió El sacramento del bautismo Pero sabemos Que hay familias Que tienen que llegar Con sus chiquitos Que por ahí No se incentivaron Por no tener También el lugar físico El templo Para llegar Y que esta comunidad Está trabajando Fervorosamente Para eso La noche Cayó amigos El frío De este Mayo Fines de mayo También Ya es más intenso Pensemos en junio Julio Meses en que La comunidad Quiere seguir Festejando Celebrando su fe Y no hay techos No hay ventanas No hay puertas Pero hay corazones generosos Hay corazones comprometidos Y esos van a llegar Seguramente Hasta la comunidad Y van a ayudar A la querida comunidad De Santa Rita En este lugar Contame tu historia de fe Mi historia de fe Es un poco larga Nosotros los creamos Acá de la zona Pero mucho más adentro Más al campo Creo entre animales Muy pocas veces Ocurrimos a la iglesia Somos Diez hermanos Y por ahí la pobreza Que cruzamos No nos permitía Y bueno Después Ya 15 años Bueno trabajo De los 8 años Trabajo, trabajo, trabajo Y de los 15 años Ya empecé a salir Y bueno Mucho alcohol Mucho De todo lo que uno Se puede imaginar Después conocí a mi señora Me casé Y de ahí Por ella Emociona siempre La presencia de Dios En la vida Emociona siempre La presencia De alguien Que Dios pone en la vida Para que Las cosas Empiecen a dar buenos frutos ¿Verdad? Continuamos Sí, bueno Bueno Me casé Con mi señora Y Ella me hizo ver Porque ella siempre Sandallita Sandallita Y bueno Me costó mucho Porque Pasas por un montón de cosas Y Sufrí mucho Y bueno Por ella Empecé Vamos a tener Muchas Discusiones Porque yo no creía No creía Y bueno Empecé a ir Y a ir A los pechones Bueno, me llevaba Y fui Y bueno Ahí conocí al padre De Poldo A otros padres más Y ahí me fui A hacer unos retiros Hiciste un retiro Dos Dos retiros Alguien alejadísimo De la fe Con una vida Totalmente Fuera de lo que es La fe Y también que merecía Por ahí Enderezar su vida Porque así lo percibía Dos retiros ¿Qué clase de retiro Hiciste? ¿Dónde? El primero Lo hice acá En la rinconada Y fue hermoso Después hice otro Que el padre Leopoldo Me llevó En Casa Batania También conocí Mucha gente Y fue ¿Cursillista? Sí Fue hermoso Un retiro Del movimiento De cursillos Ahí los invitó El padre Leopoldo Loncarich Fue algo muy lindo Y de ahí me cambió todo ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó en ese encuentro? ¿Con quién fue ese encuentro? Con Jesús Especialmente con Él Y de ahí Bueno No me aparté más Por ahí un poco Me alejo Por el tema de trabajo El trabajo mío No es algo fijo Ando aquí Ando allá Y por ahí A misa Falto los días domingos Por el tema de trabajo Pero mientras Estoy acá Voy Voy y bueno Le agradezco a Dios Por haberme recogido Porque si no No fuera lo que soy He sido recogido Por Dios Porque te sentías en el piso Te sentías caído Nadie Te sentías nadie 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 porque No había futuro No había nada Por eso Alcohol Y un montón de cosas Bueno Le agradezco al Señor Que Te hizo alguien Me hizo alguien Y le agradezco Que conocí a mi señora Y que ella me cambió todo Ese instrumento de Dios ¿Lo viviste así? ¿Como un instrumento de Dios A tu esposa? Sí Después Con los años pasados Sí Me di cuenta Que Él me la puso En el camino Para que Yo La encontrara con Él Ella Era una mujer de fe Desde siempre ¿La conociste así? La conocí así Perseverante en su fe Siempre 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 Y como la historia De Santa Rita Agarró a ese esposo Y lo trajo también A las manos del Señor Así con esa perseverancia Y esa fuerza A veces costó Discusiones A veces costó Maltrato Quizás También A esa mujer Que no dejaba Entonces que Que desde cualquier lugar De caída De abandono De vida por ahí Al costado del camino ¿Se puede volver? Sí Por supuesto Sí Con fe Y esfuerzo Se llega Y se encuentra el Señor No es fácil Tenés que pasar Por un montón de cosas Sufrimiento Discusiones De todo Que por ahí Te dan ganas De apartarte Pero bueno Son cosas Que tenemos que pasar Es la cruz Que tenemos que llevar Es eso Tu vida difícil Tu vida de golpe Tu vida de esfuerzo Quizás también De abandono Llevó a que A que vayas torciendo Ese camino ¿Verdad? Sí Siempre Pensé En cambiar No ser La misma persona Que 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 era Cuando era chico Pero bueno Pero nunca tuve Mis planes Conocer a Dios Ibas a cambiar Por propia voluntad Para ser una persona Mejor Exactamente Para ser un poco mejor No ser el mismo Ahí metido En el campo Y No es que Peticie el campo Me encanta el campo Y yo Ahora sigo yendo al campo Y me quedo Semanas Y me encanta Pero es una vida dura Difícil Que va por ahí Alejado De De otras cosas ¿No? Pero En eso Quiero ser mejor Con voluntad propia No alcanzó Quiero ser mejor Quiero Rescatarme Como decía recién Jorge No alcanzaba Con voluntad propia No era posible Necesitaba La presencia de Dios Y de un buen instrumento Como en este caso Su esposa ¿Cómo se llama tu esposa? Vanessa 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 Lo decís con ganas Con fuerza Con Con mucho amor ¿Verdad? Sí Le agradezco un montón Por haberme recogido Y bueno Y al Señor A seguirlo hasta la muerte A seguirlo hasta la muerte Qué hermosas palabras Hermosas palabras ¿Este templo cómo va Y qué necesita? Y esto necesita Puertas Ventanas Techo Y alguna cosita más Pero lo más importante Es puertas Ventanas Y techo Para allá Completar Y dejárselo listo Y dejarlo listo Y dejarlo listo Para los chicos Que vienen Y para los que Quieren acercárselo A gente mayor Que se dé una mano No digo en dinero Pero una mano de obra Preguntar Es decir ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer el jardín? ¿Qué necesitas hacer jardines? ¿Qué necesitas emparejar? ¿Qué necesitas que limpie? Eso necesitamos Que se acerquen A preguntar ¿Qué necesitamos? No dinero Pero bueno Una mano Jorge Alín Que sabe Lo que es la necesidad También Que vive en momentos difíciles Hoy involucrado En este camino del Señor Está también Pensando En la importancia Del templo Donde profesar la fe Él advierte La necesidad De las familias De recibir los sacramentos Nos habla De la posibilidad De cuántas familias Pueden seguir Recibiendo el bautismo Que muchos otros Se bauticen Nos decía Recién Alguien que fue capaz De transitar El camino duro Y saber que con voluntad propia No se puede Que necesitaba del Señor Nos invita también A involucrarnos Del otro lado De este A involucrarnos Nunca es tarde Siempre podemos Jorge Con su historia De vida difícil Nos enseña Que siempre es posible Rescatarnos Y rescatar al hermano Muchas gracias Jorge Por abrir así tu corazón Muchas gracias a ustedes Y gracias por venir Y gracias por permitirles Este lugarcito Y bueno Gracias al Señor Están acá Ese crecimiento Así paralelo La comunidad La iglesia viva Y la iglesia Como templo Tiene que darse ¿Qué primero? Yo preferiría Que primero La iglesia viva De hecho aquí Nos reuníamos En una piecita De una casita Prestada por su dueño Podríamos reunirnos Bajo un árbol también Que hay uno hermoso Aquí al lado Pero El templo Sigue siendo Siempre Sacramento Y hoy Si se ha dicho En el Apocalipsis Que no Hacía falta Un templo En la Catedralidad Celestial Porque ya está En la gloria Pero eso refleja Que en la tierra Así hacen falta Templos Incluso Hoy pensaba Con los poquitos Que habíamos Que iba a quedar chico ¿Cierto? Pero Bueno En su momento Se verá El caso es que A veces hace falta En el sentido De comunión eclesial Apoyo De todos Si alguien Que les escuche A través del canal Lo que sea Haría falta Catequistas Que vengan De afuera De hecho Es loable Pensar Que aquí Vinieron Personas De Buenos Aires Dos veces A misionar En esta zona Hace años Y ahora Esas personas Han quedado Tan comprometidas Que ellos Han mandado plata Más que los vecinos Es decir Que hay gente Por ahí Que tiene conciencia Y haría falta Y acá también De San Juan Me han encontrado Almas muy generosas Para afrontar Ahora El gasto Del techo Así que La obra La va haciendo Dios A su manera Misteriosamente Y Y hemos hecho Para el caso Un beneficio Yo he editado Los papelitos Que Que ofrecen La oportunidad De Saldar Dice Un escrito Ahí abajo La deuda Que tenemos Todos con Dios O por los beneficios Recibidos O por los pecados Cometidos Estas obras Como yo mencionaba Hace un rato Invitando a la Misa del 25 En la María Auxiliadora Aquí sobre el cerro Una ermita Hecha por la familia Grafiña A su costa Y Y que costos Involucrando a su gente Sus peones Para construir Eso era una Mirada de fe Una mirada de futuro Una mirada De que tenía una deuda Impagable con Dios Y que haciendo algo así Se salda O se achica Por lo menos ¿No es cierto? Hoy Lamentablemente No hay eso En la mayoría En el sentido De Este Débito Deuda Con Dios Pero bueno No son la mayoría Pero algunos Siempre hay Gracias a Dios Y esperamos Que haya más Porque para salvar El mundo Hacen falta Sembrar templos Por todos lados ¿No es cierto? Poner en todos lados Lugares visibles De la fe Que sea Una cruz grande Imágenes Hay que volver A poner las imágenes En los lugares públicos Hay que Hablar de Dios Todo el día Dedicar tiempo A esto ¿No es cierto? Es la única manera De salvar al mundo Estamos compartiendo Desde la comunidad Santa Rita Estamos En lo que corresponde A la parroquia Sagrado corazón De Jesús Con quienes Forman parte De esta comunidad En este caso Catequistas Porque Ya nos agarró La noche En esta celebración Que comenzó En la tarde Porque así son Las capillas De pueblo Porque así Lo viven En estas comunidades Cada sacramento Decimos capilla Aunque aún No está terminado El techo Pero que la comunidad No tiene ventanas No tiene puertas Pero la comunidad Está realmente Muy feliz De poder tener Por lo menos Un espacio físico Donde celebrar su fe Donde vivir los sacramentos Díganme sus nombres Vanessa ¿El tuyo? Cristina Chicas Estamos ubicados ¿Dónde? ¿Qué lugar es este? Calle Alfonso 13 y 14 Pertenece a Rauson y Pocito Estamos como divididos ¿Verdad? De la vereda para allá Y de la vereda para acá Pocito de Rauson La calle Alfonso 13 Divide Pocito de Rauson Y estamos justo acá Hasta acá llega La jurisdicción De la parroquia Sagrado Corazón de Jesús El párroco Es el padre Leopoldo Loncaric Y estamos Junto a esta comunidad Querida Porque vemos Cómo la van luchando Cómo esta comunidad Está haciendo realidad Con su vida espiritual La posibilidad Del templo propio De poder contar Con un templo Todos sabemos La importancia Del espacio físico Del templo Propiamente dicho Y esta comunidad Logró ya con mucho esfuerzo Tener las paredes levantadas Tener el lugar Donde estén un poco Refugiados De las inclemencias Del tiempo Pero falta amigos Falta la colaboración De todos nosotros Falta que nos involucren Creemos quienes sabemos Que esto es Realmente importante Para que una comunidad Siga caminando En la fe Las ventanas Las puertas El techo Faltan Pero las ganas De celebrar El encuentro con Dios En este caso A través del bautismo Están Familias que llegaron Hasta acá Con sus chiquitos Chiquitos de tres años Y pico De cuatro años De dos añitos Que no habían sido bautizados Y que buscan El sacramento Cómo fue esa preparación Cómo llegaron Las familias Y bueno Todo llega mediante La fe que se tiene Que se sabe Que acá Por muy humilde que sea Acá está nuestra Santa Rita Esperándolo siempre Con los brazos abiertos Siempre ellos saben Que cuando necesitan Una misa de difunto O un sacramento Saben que acá está Por muy humilde Que es nuestra casa Pero nuestro corazón Es grande Así que sí De esa forma Llegan acá Buscándolos Y saben que siempre Cristina y yo Estamos Estamos esperándolos Y poniéndolos en contacto Con el Padre Que es un gran Padre Que siempre los ayuda En la vida espiritual Nuestra Los levanta mucho Con la oración Y todo Como él siempre dice Si nosotros somos felices Con lo que hacemos Pues lo demás Va a venir solo Y así lo viven Cristina Así se vive La verdad que sí Las familias Bueno a mí me tocó Preparar a las familias Para los bautismos Y las familias Están muy ávidas Quieren saber Quieren conocer Lamentablemente No mucho Han aprendido De su familia De sus padrinos Entonces Quieren cambiar Esa situación Entonces quieren Que ellos prepararse Para educar A los chicos En la fe Así es que Estuvo muy lindo Muy lindo Fueron poquitas reuniones Pero lo hemos aprovechado Mucho Ellos y yo también Y llegó así un día En estas preparaciones En desear tener el templo En buscar los sacramentos En como catequistas Y como familias Lograr el encuentro En la fe Llegó también el día De la Santa Patrona Santa Rita de Casia Y a esta Santita ¿Qué se le pide? A esta Santita Se le pide todo aquello Que nosotros pensamos Imposible Ya que ella Como dice el Padre Cuando ustedes vean Que cargamos esa cruz A veces tan pesada Que no va a ser Dejarla de cargar Mera Santa Rita La fortaleza Y el amor a Cristo Que la llevó A ese camino Tan importante Que fue la hora Venerarla Como Santa Patrona nuestra Así que bueno Eso los lleva A decir Si ella pudo Porque nosotros no Porque nosotros no Eso se traslada A quienes del otro lado Por ahí Llevan esas cruces pesadas O por ahí no se puede O por ahí creemos Que aprieta Muchísimo la vida Las dificultades A quienes también Por ahí Han dejado El camino de fe A quienes Se olvidaron Algunos de los sacramentos En el camino Y vemos que Todo es posible Porque acá en la intemperie Atravesados en este momento Por el frío Las familias llegaron A buscar el sacramento De sus hijos A buscar el bautismo Porque todo Todo es posible En el camino del Señor Bueno Así lo vivieron Como es la vida Digamos La vida De la capilla Amparados A la luz De Santa Rita Y es una vida Muy tranquila Muy humilde Tenemos actividades La catequesis De comunión De confirmación Caritas también Está aquí En la capilla Catequesis Prebautismal Con muchas ganas Con mucho entusiasmo Y tratando De que Toda la comunidad Se acerque Que toda la comunidad Reciba ese amor Tan grande Que Dios tiene Por nosotros Padre Leopoldo Estamos Decíamos recién Compartiendo Este día Que comenzó con sol Y que hoy ya Nos cubrió la noche Y que estamos Cobijados por el cielo Porque no tiene techo El templo Así que cobijados Por ese cielo Días de frío Y vienen días De más frío Donde Realmente deseamos La bendición De que Se pueda terminar El templo Y que La comunidad Que va Sintiendo La necesidad De los sacramentos Y que estas familias Que hoy nos decían Creo que voy a pensar En poder tomar La misa En poder venir Bueno Se sientan también En la comodidad Del templo Que todos disfrutamos Y queremos Y vivimos Y realmente Y realmente Nos hace tanto bien Eso lo deseamos Muchísimo Para esta comunidad Lo compartimos También desde acá Y le pedimos Ese mensaje Y esa reflexión Y la bendición Para los televidentes Que van a vivir Desde El adentro De San Juan Desde las comunidades Que vamos visitando Con Dios Con Dios Está aquí Y compartiendo La devoción En este caso De Santa Rita Bueno Gracias A ustedes Y a esa buena gente Que Vibra La vida De la iglesia San Juanina A través de los medios Y desde aquí Bueno Desde este momento De gracia De acción De gracias Reciban Todos la abundante Bendición de Dios En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén